¡Suscríbete al canal! 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 lavavajillas mil ochocientos cuarenta mil ochocientos ochenta y seis sí señora avanzando por cuatro años la invención del reloj despertador mil novecientos veintidós mil ochocientos cuarenta y siete hostia boda eso no es tan malo hay que saber acerpe tío de verdad sabes acerpe tío yo mi canal vengo a pasármelo bien la invención del sudoku mil setecientos ochenta mil novecientos setenta y nueve vamos natalipa sé que te gusta natalipa pásame el agua por favor no hacemos publicidad no 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 aquí ni el juego de mesa este ni la jelly beans ni nadie nos paga ya nos podrían pagar por estar haciendo esto me cago en la puta no lo veréis en el vídeo gracias a la magia de la edición pero a partir de aquí que haré unas cuantas rondas seguidas así que para sumar un poquito de dificultad a mis tiradas cambiamos la regla en mi caso y solo tenía veinte años de margen fue un puto gran error la invención del fútbol finales del siglo diecinueve mil ochocientos noventa mil ochocientos sesenta y tres oh dios mierda tío porque he hecho hasta los 20 años este que parece mierda ya directamente lo ves y esto es una mierda no ya ya es de entrada no esa es la carne de perro de comida de perro que asco oh tío que malo tío que es comida de perro de verdad toma como coño harán estos sabores tío matando un perro jajaja matando un perro venga la invención de la tira cómica mil ochocientos ochenta mil ochocientos veintiséis te quedas fuera natalipa mierda este es el sonido este es el sonido de terror a partir de ahora cuando queráis asustar a alguien empezáis a hacer así ten 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 zumo de pera o mocos cuénteles es que ya es la hostia ahora ya estas en plan super sensible eh estoy viendo natalipa un poco de caca un poco de canguelis eh yo me lo estoy comiendo todo la invención de la guitarra eléctrica uuuhh le subo la mil novecientos veintitrés mil novecientos veinticuatro la fundación de la primera aldea de la humanidad tócate los cojones ya directamente coge menos nueve mil ochenta uuuhh huevos podridos ha tocado buena oye ahora por fin creo que es la primera o la segunda que toca buena que es la invención del revuelve pero esto tiene que ser época del oeste no quizás el colt que fue uno de los primeros mil ochocientos cuarenta mil ochocientos treinta y six pfff mira mira vamos a hacer algo por que si no no voy a comer ni una eh cojo una de regalo y me la pela todo ya porque que pasa cajo en la puta mira se acabo ya esto carabirubiu hay que saber ah yo quiero esa y esta muy buena Que cada día me gusta un macanabiru Jordi, Jordi Estoy ahora mismo a justicia Mira, además por culo las cartas ya 3, 2, 1 y ya Coco ¿Qué es eso? Vomito Ah, no, esa es la de mocos ¿A que ha sabido horrible? No sabía muy buena Esta que puede ser, yo creo que es ¿Esta es coco o huevo? Esta es huevo podrido Vamos a probar huevo podrido Y esto ya está a los cojones Venga, vamos allá Una taripata acabarás alguna O sea, te pido una Que te acabes una Ya está una de las malas Vale, vale No estaba malo ¿Qué coño era esto? Era como perfumado Debe ser a las palomitas Vamos allá Melocotón o vomito, eh Esta sí que digo Que no sé si seré capaz de comérmela Ya aviso Esta es la churra Sí, esta es la churra Vamos allá Así también Hostia, hostia En serio Ahí está, nenes Ah, me siento como un hombre nuevo A ver Oh, Dios Que no tenemos nada para potar, eh Si tienes que potar, huye Huye, no me dejes La habitación es una mierda Tío, tengo un trozo de vómito aquí Venga Venga Hostia puta Te diré que soy muy sensible Hostia puta Y eso que le ha tocado el bueno Imagínate No, ¿qué dices? Si me ha tocado vómito igual que a ti Ah, y lo has escupido Sí Ah Bueno, ahora que ya tengo el gusto como más asimilado Tampoco está malo Pensaba que sería peor O sea, es muy malo Es asqueroso Pero tampoco es tan 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 malo Como pensaba No, es horrible Venga, va Se acercan las últimas tiradas Yo tengo la última de la así amarillenta que puede ser huevo podrido Que yo creo que es la estrella Y ella tiene la que para mí es la más mala que he probado hasta ahora Posiblemente comida de perro Aunque también puede ser chocolate Pero con la suerte que tiene Natalipas seguramente será la comida de perro más chunga que exista Va por vosotros, os quiero Esto es lo más duro, Dios Esta ha sido dura La de chocolate Creo que es un buen momento para dejarlo Ella está a punto de morir Pero yo como soy un tío extremo Voy a coger una de estas Una de estas ¿Y te las vas a meter de golpe? Claro, ¿qué pasa ahí? Una de estas Y una última ¿Qué pasa ahí? Y una de estas Que son las que quedan ya así diferentes Va por vosotros Hostia, que combinación más chunga, tío George, George Oh, Dios Toma, escupe No Yo cumplo No, no, yo cumpliré George, George Si os ha gustado, like, por favor Antes de que muera Compartid el vídeo Compartid el... Oh, qué malo Cago en la puta, tío Compartid el vídeo si os ha gustado Si Natalipa creéis que es guapa y está a punto de morir También lo compartís Y suscribiros si no conocéis el rincón de George en el Anaripa Natalipa, despide tuya porque no puedo más Adiós Yo ahora me voy por urgencias y a llevar a Jordi también Así que... De sano suerte Y... ¡Ay, cumple la idioma chunga, tío! Lo he acabado Soy un campeón Aunque tengo todos los dientes llenos de mierda O sea, me cago en la hostia con las putas basuras de grajeas de asquerosidad Y aquí tenéis a Natalipa como cumple siempre, eh La muy... La muy... La muy preciosa Os quiero, George Os ya sabéis Si os ha gustado el vídeo, pues os ha gustado Adiós Vamos a meterle caña Hijo puta el tío A ver aquí Es un juego bastante... Bastante sádico ¡Aaah!